Saludos a todo el mundo y bienvenidos unas mas a Skogors Mobile ya con la actualización 3.2 acercándose más y más esperaba que saliera esta semana pero al parecer tuvimos más información acerca de RoboFortune por lo tanto me hace pensar que con todo este material promocional que le están haciendo al lanzamiento de RoboFortune estaremos viendo la actualización lo más pronto posible la próxima semana aún no sé una fecha específica pero al menos ya sabemos una idea más concreta de lo que vendrá en la próxima actualización 3.2 salvo que aún no recibimos las notas así que eso habrá que esperar por el momento que tenemos ya en nuestra conocido para la actualización 3.2 el lanzamiento de RoboFortune ahora unos datos aquí que nos ha mencionado en las notas así que dan para conocer al personaje primero que todo la reliquia de RoboFortune no estará disponible en el lanzamiento de la actualización 3.2 aparece hicieron lo mismo con esta Miss Fortune por lo tanto la única manera de conseguir a RoboFortune será a través de reliquias estándares, premieres, la reliquia de bronce, la reliquia de plata, la reliquia de oro, la reliquia de diamante y algunas reliquias adiciones como la de Zero Lining claro dicen que le darán a esta RoboFortune un incremento en chances de aparecer por lo tanto si compramos un bundle digamos de 10 reliquias premier debería mínimo deberías tener una RoboFortune por ahí o una o dos si dicen que le van a estar dando un bono para que te aparezca eso está bien pero me parece raro que la estemos lanzando y no en una fecha en donde ella o sea todo lo que ella tenga esté disponible pero bueno el prize fight de RoboFortune no estará disponible al menos hasta seis semanas después de su lanzamiento ya dije pero hasta la actualización 3.3 tal vez es porque quieren que todo el mundo se familiarice con el personaje y sepan cómo pelear contra él contra ella o es que están añadiendo eso a la rotación de prize fights porque si es así ya la rotación de prize fight es bastante larga pero aún así me parece raro que no la incluyen así dije de inmediato claro tuvimos cuando tuvimos a esta Miss Fortune si no tuvimos su prize fight y tuvimos que operar un buen rato para que apareciera su primer prize fight para poder participar ahí pero bueno cuando RoboFortune lance lo que si va a tener es su evento diario que se unirá a la rotación el cual asumo yo que caerá los jueves ya que en los jueves esta Pain Wheel está sola por lo tanto caería bien incluirla ahí y también las reliquias de ella estarán introduciendo las van a introducir en como los variety packs que esos son los los bundles donde tú puedes comprar con dinero de verdad ahí es donde podrás encontrar su reliquia de ahí entonces nos mencionan acerca de posibles personas una lista de que posibles personajes que ellos puedan producir para el futuro justo cuando ya terminen con esta Fukua la verdad de aquí si tuviese que elegir de que próximos personajes podrían trabajar con maría que lo el arte está hecho podría se les haría más sencillo pero si tuviese que elegir de que el personaje que de verdad quiero que aparecieran como nuevos personajes jugables absolutamente annie de las estrellas que ya está pendiente desde el juego original de Skullgirls y posiblemente mi favorito Panzerfaust pero si queremos ser fieles y tratar de terminar con la historia de Skullgirls entonces Aeon sería la otra opción para al menos así terminar la historia canon de Skullgirls pero bueno esto de aquí claro esto esto todo así que dependiendo si es que los desarrolladores logran ganar suficiente dinero con el juego y si el juego logra producir suficientes ingresos o ganancias a lo largo de este año porque ya este año concluye el proceso de personajes que ya estaban incluidos en el juego con Fukua que probablemente esté llegando a mediados de este año pero bueno si mis elecciones y que para hacerle fácil los desarrolladores marí y a quienes quiero ver a Annie a Panzerfaust y a Aeon pero esos son ahora en la página de twitter de Skullgirls Mobile ya tenemos lo que son los previews de la reliquia de esta Robofortune que creo que es la primera reliquia que establece con una animación adicional que es la con su cara cambia y no sé si también ocurre un cambio con su reliquia pero bueno y también entonces tuvimos lo que es el preview del gameplay para esta Robofortune en donde lo primero que podemos notar en la imagen aquí es que ella estará utilizando una sección de botones adicionales como esta Miss Fortune pero esta de aquí parece que estará activa la mayor parte del tiempo tienes el botón para lanzar cabezas y luego entonces tienes las opciones creo que aquí hay una ventaja que tiene Robofortune sobre Miss Fortune en donde veo que si te atacan no recibes daños y por las cabezas o sea que las cabezas simplemente son un extra si tú pones activa un blockbuster de proyectiles no termina de que pegándote en una de las cabezas y pierdes vida eso es bueno porque una de las maneras de vencer a esta Miss Fortune era de que si la cabeza está afuera bueno pégale a la cabeza hasta que se muera lo excelente ahora es que le dieron las tres opciones que puedes usar con la cabeza en donde tienes el lanzamiento de misiles una embestida y también la mina estos tres se prestan para extensiones de combo lo cual harán a esta Robofortune un monstruo haciendo combos lo cual es muy muy bueno y aquí entonces un pequeño vídeo para demostrar de que es capaz ella salvo que la compresión de twitter es un poco brutal así que tendremos que conformarnos con la versión corta ahí podemos ver que tiene como blockbuster ya el impacto magnético y el rayo láser aún no ha mostrado cuáles van a ser su nivel 3 pero lo que sí podemos apreciar enormemente es la habilidad de combiar con la cabeza lo cual va a ser importante bueno o sea para nosotros el jugador si vamos a poder disfrutar bastante de esta función la computadora o como personaje de defensa creo que va a ser un poco débil a menos de que salga una variante de esta Robofortune que de verdad sea el que es súper súper fuerte además creo yo no sé si déjenme ver porque esa no sé si ese es Wither o un modificador nuevo la verdad no lo reconozco a ver si cuando es aplicado que ocurre porque le aplicó cuatro de esos y no recuerdo haber visto ese modificador antes creo no sé pero bueno si hay un modificador nuevo entonces es interesante que Robofortune lo esté introduciendo al juego aún así como no tenemos su reliquia y una prueba de su gameplay lo cual está muy bien que hayan podido adaptar el sistema de las cabezas de una manera más sencilla que esta o sea lo encuentro más sencillo que el sistema de cabezas de esta Miss Fortune aún así este es el preview ya para Robofortune y esperemos que la actualización llegue o las notas lleguen a más tardar la próxima semana pero bueno eso ha sido todo por ahora mi nombre es Drexo y quiero saber sus opiniones si esta era la versión de Robofortune que ustedes esperaban o esperaban algo más de ella pero por el momento se ve tal y como pensaba que la iban a adaptar salvo aún no he visto el Hyper Mode y no he visto la mejora de rayos lasers que lo más probable es que vayan a terminar siendo blockbusters aún así esto es todo por ahora mi nombre es Drexo y hasta la próxima Bye Bye